Entre otras noticias, me llegó la merch de Vegetta finalmente. Yo pensé que también iba a llegar la de San Valentín. No me llegó. Pero está cómoda, ¿eh? Es como para que la use de pijama para que me quede así dormidito con la pinche merch. Bueno, la sudadera ni de pedo me la pongo, cabrón. Estamos a 35 grados. Pinche diferencia, cabrona, de clima. Muy buenas. En España estaba al lado y aquí está bien caliente. Pero está bien, me gusta. Me gusta que esté caliente. Me gusta que esté caliente, pero tampoco tanto. No, tampoco tanto. Unboxing. Tómalo, unboxing. Tómalo, unboxing. El Vegetta me dijo, Roger, no lo muestres, no lo muestres. Entonces no lo voy a mostrar.